¡Hola, hola! ¡Tire, tire, 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 tire! ¡Adiós! Soy coño YouTube y soy jugador de Preciso y mira Resulta y resalta que hace unos días estuvimos jugando con el más tóxico de Free Fire que es Mr. Steven Y con el creador del himno nacional de Free Fire El Epidémico Este video quedó sumamente muy bueno porque pasaron muchos momentos random y también muchos enojos del Mr. Steven Bueno, ustedes ya saben cómo se enoja el Mr. Esteban ¡Pisados acá! ¡Pisados acá! ¡Los están parando! ¡Dale el cuñado! ¡Lo van a parar! ¡Para de ir! ¡¿De qué cesé madre?! ¡Para de ir! ¡Para de ir! ¡Para de ir! ¡Sí, mi vida! ¡Para de ir! Me están gustando No, no... Aparte de los enojos igual nosotros nos paramos muy duros con el Preciso y mira así no nos muchísimas kill Mano, pudo, me vienen de mierda están afuera de esta basura, mano Revolución Me fúntame, es que yo no se puso jamás y escucho pases, mano Escucho pases, mano ¡Curro, curro, curro! ¡Tire, tire, 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 tire! ¡Buena, buena, buena! Te vas a entretener mucho porque este video está lleno de risas, de enojos, de todo Así que vete por algo de comer y si ya estás comiendo que tengas buen provecho Y disfruta mucho el video No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los directos Pero bueno, me callo media hora y disfruta el video Te amo mucho, mi amor Vale, yo doy mi primera partida así que ando bien manco, güey Y no jugué como dos semanas ¿Por qué? ¿También se retiró? Nada, no es cierto, güey, no, sí es juego el día de hoy No, esa marca ha revivido, que la pases jugando 24-7 Sí, obvio, es que yo lo pregunto con Sarcama porque yo sé que ese marica mantiene coseto ¿Tienen gente por allá o qué? No, papi, yo caí sin fierro en este mierdero Al Chile tampoco hay fierro, güey No, mano, no, una fama Esa marica no sabe qué hacer allá dentro, dogon ¿Qué tiro a esa maldita mierda, man? Esos perros, güey, güey, güey Llegamos, identidades Ahí Prizoliana adentro Buenas, identidades Identidades, llegó por atrás de ellos, identidades ¡Ay! ¿Quién es ese Pokémon? ¡Panoshas, dog! No, pero... ¡Andrés! ¡Me la pegué! ¡Dale, pues ya! ¡Ya tumbé! ¡Ya, cabrón! ¡Se está llegando, güey! ¡Bien! 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 ¡Me murieron todos, güey! ¡Tiré, tiré, tiré! ¡Ruché! ¡Pinche pídame, güey! ¡Chile, güey! ¡Ya se murieron, man! ¡No, cabrón! ¡Güey, murieron, güey! ¡Están vivos! ¡Torretas, torretas! ¡Torretas, torretas, torretas! ¡Asesinato, dogi! ¡No, soy! ¡Están confogidos de verdad, mano! ¡Llegamos aquí, tíres! ¡Llegamos aquí, tíres! ¡Llegamos aquí, tíres! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, pa! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Lleguele, lleguele, lleguele! ¡Bueno, se me atravesó un pavo de puta! ¡La Pipo Holanda activa acá en Google, acá! ¡Lleguele, lleguele, lleguele! ¡Bueno, se me atravesó una antena, mano! ¡No! ¡Asesinato, dogi! ¡Desde acá podemos fritar al que sea! ¡Seguimos invencibles esto, Manuel! ¡Venlo, eh! ¡Hijo de puta! ¡Se revivió y cómo se revivió! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío, por los vans! ¡Ay, ya los pillé, los llevo abajo, wey! ¡Uy, hijo, me abriendo! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡Hay una gente que le pega a su tío! ¡Es T6 que desea arevalo, mano! ¡Pris, que arevalo, te desee, mano! ¡Y arevalo en Australia! ¡Por ahí, era frío! ¡Fritado! ¡Uy, el dogó! ¡Qué rico ese candeleo! ¡Ese fue el que me mató, cuñado! ¡Ese fue el que me mató, cuñado! ¡Ese fue el que me mató, mano! ¡Ese maricuno medio se asoma y lo grita a uno! ¡A ver, wey, chame, chame, wey! ¡Vamos, wey! Osea, al entraré una lanzadera, wey, atrás ¡Pero, bueno! ¡Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí! ¡Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí! ¡Ahí va el perro ese, wey! ¡Yo creo que prefiré morir! ¡Fui, cogí un carro, mano! ¡No me da punto, cuñado, wey! ¡No me da punto, cuñado! ¡Eh! ¡Coge un pinche de caballo! ¡No me da, no me da, cuñado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí tengo la lanzadera, ahí tengo la lanzadera para que la tiren larga! ¡Ah, pura madre! El Nari pegando tu roca de cero por acá ¡Tire, tire, 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 tire! ¡Ya me lo roba! ¡No me lo roba, perro! ¡Te tiralo, perro! ¡No! Bueno, esta banda es la que me va a subir a Heróico antes de irse para el... Bueno, le callo mejor A nadie van a subir a... ¡Verdad, sigue detrás de esa roca, Nari! ¡Eche, marica, acaba de caer! ¡Uy, mame, no me lo remate! ¡Yo mismo porque me iba a robar tan perro, mano! ¡Ese cuñado me iba a robar tan perro! ¡Ese cuñado, mano! ¡Ese cuñado, mano! ¡Ese cuñado, mano! ¡Ese cuñado! ¡Ese cuñado! ¡Ese cuñado! ¡Ese cuñado hay que darles vacas! ¡Mete aquí! ¡Uy, papi! ¡Yo le estoy... ¡Ese cuñado que la ha dejado! ¡Pero me lo meto en la escuadera! ¡Nada, perro! Bueno, bueno, qué buena partida, qué buena partida De nada, para de nada Esta es la que vamos a subir a los roditos Ojalá que atrás allá haga algo, mano, un fierrito para mí, una pistolita, mano Pero si caigo... ¡Pero me lo meto! ¡Pero me lo meto en el aire, mano! ¡Ya entra! ¡No hay nada, no! ¡No hay nada, no! ¡No hay nada que lo ayude, cierto! ¡No hay nada que lo salve! ¡Ay, esto sí! ¡Uy, no! ¡Una guacepul renacida! ¡Uy, no! ¡Una guacepul renacida! ¿Dónde están, ve? Allá, al fondo, 15, 30, pan Te corren como estúpidos, sin ningún arma, güey ¡Atrás, ya! ¡Atrás, ya! ¡Atrás, ya! ¡Mío! ¡Atrás, ya! ¡Tú, compañero! ¡Mierda! ¡Nari, voy con vos! ¡Voy con vos! ¡Nos de la resta se está prendiendo Nari! ¡Nos vamos a meter a este rato! ¡Uy, colorrea! ¡Eh! ¡Va adentro, Hugo! ¡No estamos confiando de nada! ¡Vamos con vos! ¡Vamos con vos! ¡Asesinato triple! ¡Olvídalo, olvídalo, güey! ¡Por perro, hombre! ¡Olvídalo, mejor! ¡Olvídalo, ya! ¡Agárrate de mí! ¡Hola! ¡Madre fuckies! ¿Te quieres ir? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Buena, buena, buena! ¡Lo voy a parar! ¡Métete! 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 Pido el orión, si tres oriones orión Yo lo uso orión ¿Por qué tres oriones? Yo no sé ¡Ah, sí! ¡P DFIS-1, F DFIS-1, F DFIS-1 ¡P DFIS-1, F DFIS-1! ¿Pero el cual antena? ¿El cual antena laonda se puede marcar? ¡ Mentalidad! ¡S right! ¿LER G встреч-1?! ¡Ayúdame cabrón! ¡Hola! 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 ¡政治 sí! ¡Ayúdame! Si aquí contigo gorda Hola brum ¿Dónde están? ¿Dónde están mano? Ya que ya llegan Puedo más a los tiempos Imparable ¿Dónde está el gatillo sucio? Ah estaba aquí Un gatillo sucio Regalame, regalame el cosito Regalame el cosito ¿Cuál es el cosito? La chingada esa güey Que le sube las armas a uno ¿Quiere mi chile? El chile, el chile El chile, esa marca El chile, tiene un chilito Ey, ¿por qué hay que disparar a mi carro? Están disparando, están disparando Arriba, nadie, arriba Ponete hielo de mierda, hielo de mierda Mano, puto hielo de mierda Estaban a cuidar a esta basura, man Me pongo la mano Que hielo no se puso jamás Arriba, arriba, arriba Yo para arriba, arriba, yo para arriba Yo para desactivar Buena, 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 buena Buena, buena Buena Uff, man Que candeleo Arriba, compañeros Reprendidos todos, hermano Arracha de asesinatos Uy Uy Wow Ah, estos higueputas, mano Ah, mano, yo había tirado culo de portales, mano No Ay, por la espalda Arriba donde estábamos nosotros al portales otra vez Ok, man Tiene, tiene, tiene Lleguen, 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 lleguen Lleguen, lleguen, lleguen Lleguen, lleguen, lleguen Ahí está, Lorenzo Ahí está, Lorenzo ¡Oh! ¡Y dos! Mano, esperate que levanta el niño, va ¡Uff! Me hacía un piroque Que está reviviendo Que es esta mierda ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Parse! ¡Que hay 20 personas en esta zona! ¡Ale, ayúdame! ¡Se lo ve! ¡Van a fichar la cuñada para mí! ¡No, no, perro! ¡Dale, dale! ¡Se convirtió en Coca-Cola! ¡Se convirtió en Coca-Cola! ¡Cuál de ahora! ¡Cuál de ahora! ¡Cuál de ahora que yo mate! ¡Se convirtió en Coca-Cola! ¡Sí! ¡Se me a perro! ¡Me puso la pincha! ¡Se convirtió en Coca-Cola! Bien ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola! No está demasiada gente Tengo lanzaderas por si las moscas ¡No, no! ¡Jamás en la vía nunca! ¡No! No te quiero ganadas ¡No! ¡La peor granadiza pa' ¡Oh! ¡Qué alto, po! ¡Eh, güey! ¡Le di con la mesa madre, güey! ¡De nada, güey! ¡La peor granadiza de la historia! ¡Le puso una perreta ahí dos, güey! ¡Se me ha cambiado muy duro! ¡Se me ha cambiado muy duro, mano! ¡Y escucho pasos, mano! ¡Escucho pasos, mano! ¡Mari! ¡Y cómo no le subimos a estas gonorridas! ¡Yo no tengo más ganadas! ¡Usted no tienen ganadas! ¡Tiene ganada! ¡Tiene una! ¡Tiene una! Buena, buena, buena. ¿Cómo rompemos ese puto hielo? Vámonos a la zona, güey. Vámonos a la zona, a la zona. Vámonos a la zona, a la zona. No te quedes dando, te vas a hablar con las gonorreas. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Metámonos, metámonos. Metámonos, güey. Metámonos, güey. Nos volvemos verga, güey. Nos volvemos verga al Chile, que sí. Racha de asesinos. Racha de asesinatos. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Racha de asesinatos. ¿Vamos a la llena a robar? Yo ni veo a gente, man. ¿Has hecho rachas conmigo, perro? No, hombre, pa. Ahí te llevo uno de frente, te llevo uno de frente, te llevo uno de frente. Se lo van a tomar, man. No quiero de acá, papi, que estamos con toda la zona en contra. Los pisados de acá, pisados de acá. Los están parado. Dale el pjatados. Van a parar, van parar de... ¡P backwardен! ¡Van a revivirlo! Cracha de asesinos. ¡Sorre Dank, cara! ¡ 快, en sus huevos! nooo espérate we, espérate la ultima dos que me la hice yo y eso 50 que we, pues estas solo cabrón ese we el ccoo de cabeza es un huevo y el ccoo de la antigua de video para pararnos pa que venga el ccoo de la nortenio a robarse la fila que we pate duro we pa que venga ccoo de la ccoo de la nortenio 15 kills perros 15 kills otra la ccoo de la ccoo